Muy buenas noches a todos, a todas. La clase de hoy va a ser un tema muy interesante y muy importante. ¿Qué tema va a ser? El tema de las groserías. No quiere decir que vamos a enseñar groserías. Al revés, el tema de cuidarse de las groserías. Aquellas personas que tienen la boca sucia, que se la laven. Que traten de cuidar mucho la boca porque es muy delicado. ¿Cómo se dice en hebreo groserías? Nevilutpe. Nevilutpe. Nevilut es suciedad en la boca. ¿De qué idioma viene Nevilut? De Nevela. ¿Qué dice Nevela? Un animal muerto. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Huele muy feo. ¿Sí o no? Apesta y se ve mal. Entonces tenemos que saber una persona que habla groserías, se ve mal y apesta. La gente no quiere estar con una persona que apesta, que es de ese aspecto, que habla tan corriente. Hay una cosa increíble que sabemos que el pueblo de Israel se caracteriza por tres simanim. ¿Cómo reconoces a un yehudí? Si es judío o no es judío. Tres simanim. Primero, el pueblo de Israel son gomle hasadim. El pueblo de Israel hacen favores. Si tú ves un yehudí hace favores, tiene su primer señal que es yehudí. La segunda, ¿qué es? Baishanim. Son penosos. El pueblo de Israel es penoso. Y tercera, Rahmanim. Son misericordiosos. Las iniciales de la palabra Geber. ¿Qué es Geber? Geber es su hombre. Geber es gomle hasadim. Hace favores. Bet, Baishanim. Son penosos. Y reish, Rahmanim. Y son misericordiosos. Y aquí vemos una persona que habla groserías. En primera, ya falló a que no es penoso. Una persona es penosito, así no está hablando. Ya una persona que se atrevió a hablar feo, vulgarmente. Quiere decir que esa persona ya perdió la pena. Esa persona. Y segunda cosa, imaginémonos una persona que es, cuida la Torah principalmente. Lo vemos hablando groserías, bajaderías. Es Hilul Hashem. Automáticamente es Hilul Hashem. Y es una persona cruel. ¿Por qué es una persona cruel? Porque lo más grande que tenemos es la boca. Y con esa boca que Dios nos dio para hablar bonito, estamos hablando feo. Entonces es una persona cruel. Ya no es una persona misericordiosa. Entonces, un Geber, ¿qué es un Geber? Un hombre de categoría es aquella persona que se cuida de no hablar groserías. Una persona que empieza a hablar groserías, ya cae su nivel de Geber, de hombre, de categoría a Bar Minan, un nivel más bajo. Sabemos que la persona, ¿qué tenemos en especial más que un animal? Los dos caminan. ¿Qué tenemos de especial? Que tenemos el Koa Hadibur. La fuerza del poder hablar, poder comunicarnos. Y por eso tenemos que cuidar mucho esto para que sigamos en esa categoría de Geber. Dice el Sharet de Shubá, Rabbenu, y un algo increíble. Les voy a leer la acción. Dice, Amenabel etib, aquella persona que ensucia su boca, Keber abon, es muy pesado su pecado, Benit'a Benelaj, es una persona abominable. Para decir ese título es algo Bar Minan, se dijo en otras cosas también, otros pecados muy graves de la Torah, Toeba. Quiere decir una persona abominable. Él dejó la cualidad de ser penoso, ¿sí? Y en vez de eso fue y agarró estas cualidades malas de palabras feas. Entonces, esa persona es muy abominable en los ojos de Hashem. En vez de ser una persona penosa, agarró caminos de descaradez. Dice, Es una cualidad de aquellas personas malvadas que están hablando, vagas, que andan hablando mal. Entonces hay que saber ese concepto. Antes que todo, saber que una persona, la categoría de una persona se mide según cómo se cuida la boca. La persona según cómo habla. Si una persona habla finamente, es una persona de categoría. Si una persona habla groserías, bajamente, es una persona que ya perdió su nivel. Es un gusto saludarlos. Es un gusto saludar a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales, que tanto los queremos. Gracias por sus comentarios. Gracias por su amor. Los amamos a todos, hermanos lindos. Y por supuesto, al final de cuentas, todas las clases que hay a este gran hombre, Rafa Buconana, el más grande de México, sin lugar a dudas, es para que la gente entienda que no le conviene a él. Llegó un buen amigo mío y me dice, Me cerraron las puertas en la casa de mi amigo. Me dijo que no acepta que entre a su casa, porque digo muchas malas palabras, muchas groserías. ¿Qué le dije? No las digas. Ya no las digas. Que te abran las puertas de las casas, que no te las cierren. Si alguien te cierra las puertas de su casa, entiendo. Está cuidando a su familia de que escuche cosas bellas. Entonces, no las digas. Dile ya, voy a mejorar. No voy a decir malas palabras. Y que te abran las puertas de todas las casas. Como dijo mi querido Rao, Nevilut P. viene en el helado. Huele mal. Apesta. Pero es una cosa tremenda. Dice, dame una acción más fácil. Devarimegunim. Palabras bajas. Palabras corrientes. Palabras despreciables. Divulga. Sucio. Corriente. No sirve. Yo veo muchas personas, muchas personas que quieren caer en gracia y dicen esas malas palabras, pensando que van a caer bien. Hay que saber que ciertas personas no quieren estar con ellas. Se cierran bastantes núcleos sociales buenos. No todo el mundo acepta las nocerías. Entonces, qué bonito ser aceptado en todas partes y que tengamos una boca hermosa. Les tengo que platicar a todos los jóvenes futbolistas. Estaban en la Macabea del CDI entrenando dos años para la Macabea. Es el evento futbolístico más importante de cada año. Y de repente el equipo de las Macabeadas me invitó a jugar contra ellos. Llegué un equipo yo de cinco amigos. Aquí está mi querido Josef Pencos, que jugó conmigo ese partido. Jugamos y les dimos una sacudida a las Macabeadas. Tremenda. Primero el entrenador nos dijo, es que ustedes no entrenan, nos da pena golearlos. Los hicimos trizas. Disfrutamos el partido y llegó el entrenador y me dice, Josef, el domingo empiezan las Macabeadas. Te quiero en mi equipo. Te hemos entrenado dos años, te meto como titular en el equipo. Le dije, te agradezco mucho. Me dice, por favor, entra conmigo. Digo, te voy a ser honesto. Yo me cuido mucho de las groserías. Y sé que en el grupo tuyo dicen groserías. No lo hacen por mal, pero las dicen y yo me cuido mucho. Te agradezco mucho. No voy. Me dice, yo voy a hablar con mi grupo, que no diga malas palabras. Te doy mi palabra. Me dice el entrenador. Le digo, si es así, si es tu palabra, adelante. Me dice, ya te inscribí. Acá está. Acá está. Todos los atletas que iban. Uno por uno. Y acá está mi nombre. Me puso el José Chayo Achara. Está bien. Dije, adelante. Ya me inscribió para ser titular en las Macabeanas. Me dice, por favor, vente el jueves para empezar a armar al equipo. ¿Cómo vamos a jugar? Va a ser defensa central. Va a ser el capitán del equipo. Va a ser guiar a todo el equipo. Listo. Dice, con mucho gusto. Voy a conocerlos. En el Inter que llego yo con ellos, ya llego con mis shorts, listo para empezar a jugar. Empieza a decir malas palabras. Agarré inmediatamente. ¿Qué hice? Cuando vi que no estaba el entrenador viéndome, agarré y me escapé. Y me mandó un mensaje. Ven el mensaje de Maldon. Me dice, se me hace de mal gusto, mi querido Pepe, después de todo lo que movimos en el Depor, para que te hagan los papeles y puedas participar en este magno evento, que ahora nos digas esto. Como ni siquiera buscamos a alguien más, porque ya te habías comprometido con nosotros. Se ofendió y se sintió conmigo. Le mandé un mensaje. Le dije, yo te lo dije antes y tengo palabra. Que si hay groserías, no juego. Después de eso llegó este equipo de las Macabeadas. Y me dijo, fuimos campeones sin ti, primer lugar. Tenemos el trofeo del primer lugar sin ti. ¿Yo qué le dije? Yo quiero ser también, primer lugar, con Hashem y Baraj. Yo mi campeonato es con Hashem y Baraj. Mi trofeo no es un trofeo que lo compro en circunvalación. Es un trofeo de estar bien con mi Creador, bien con Dios. No me vendo por un trofeo. Dice el libro de Tzipor en Shemir 42.1. Una persona que desprecia la Torah o a los sabios de la Torah, empujan 100 alegrías. Dice el Rav Haim Kanies que a esa persona le iban a llegar 100 oportunidades de estar alegre. Y por despreciar la Torah y a los sabios de la Torah, va a empujar 100 alegrías. Una Jirula Shem, uno que profana el nombre de Dios. Doje meate filot. Empuja siente filot. O sea que si una persona va a rezar al Nis y se mete en sentido contrario. Y una persona le dice, mira ese judío como se metió en sentido contrario. Doje meate filot. Empuja siente filot. Él va a rezar. 100 rezas son empujados. No le combina ese sentido contrario. 100 rezas. Dice algo tremendo. Un Ghezel, una persona que roba. Doje meaderajot. Empuja 100 bendiciones que Dios le iba a mandar. Uno pensó, ya robé yo. Soy muy inteligente. Tonto, tiene 100 bendiciones. Es poquito lo que agarraste, es contra lo que Dios te iba a mandar. Dice, un majloquet. Aquella persona que se pelea con otras personas, el que se pelea con su esposa. Doje mea parnazot. Empuja 100 oportunidades de recibir su sustento. Un lazonará, siente su vot. Empuja, siente su vot. Se ve que no le es fácil que Dios le permita hacerte su va a una persona que habla mal de sus semejantes. Y algo tremendo. Una persona que habla groserías. Un Edilutapé. Una persona que habla groserías. Doje meadtajot. Empuja 100 promesas de Dios de que le iba a mandar bendiciones. 100 promesas de Dios que debe ir bien en su vida. Una grosería. Entonces alguien me puede decir a mí, la grosería aparte es Girolacén. Girolacén dijimos que si te filó, tú no haces te fila, por favor, Dios, mándame bendiciones. Tu te fila es empujada. Entonces alguien me puede decir, pues ya, si yo igual digo groserías, si algún día yo robé, si algún día yo me peleé con mi esposa, si algún día hablé en la zona, estoy en el hoyo. ¿Para qué voy a rezar si empuja 10 de filó, 10, 100 rezos, mejor no voy a rezar. Si dije groserías, me iban a llegar cosas buenas de Dios, ya no me van a llegar. Siempre y se va que se motemos la puerta a todos estos males que uno hace, a todas las equivocaciones que uno comete. ¿Y cuál es la respuesta? Una persona que se equivocó, dice, dojé, empuja, pero no te las quitan. Cuando la persona llega y reconoce, Dios mío, yo me equivoco, hablé muy sucio, hablé cosas que, me quise ganar el cariño de la gente hablando como ellos. Quería caer en gracia. Perdóname, Hashem, no lo vuelvo a hacer. Inmediatamente, Hashem que dojé, que empujó esa 100 verajot para la persona, llega y dice, ya, ¿entendiste que estás mal? Ahora, todo el paquetito te lo mando para que lo disfrutes. Es la grandeza de Dios que nos permitió en este mundo reconocer nuestros errores. Sheba y Ipol, saddik de cal. Te puedes caer siete veces. ¿Por qué siete veces? Todos los días de la semana te puedes equivocar. El saddik es el que reconoce. No te montes en tu macho. No digas, yo estoy bien. Te equivocas, reconoce, mejora y eres un don, Señor. Dice el Shlach Kadosh, Shenelu Jotab Berit. Un jajá muy grande en su libro, Shenelu Jotab Berit. En la letra, en Sharao Tiot, en la letra Shin. En la letra 300. Dice, avi abotatumah. Ustedes saben, hay niveles de impureza. El muerto es lo más impuro. Dice también, referente a la boca, dice, avi abotatumah. Lo más, el nivel más fuerte de impureza es el abón de Nevilut Pe. El pecado de ensuciar la boca, de hablar groserías. Babón Nevilut Pe. Ujamur Jotermi la zonara. Tenemos la zonara y tenemos groserías. ¿Qué es peor? Dice acá que el abón de Nevilut Pe es jamur más grave que la zonara. ¿Por qué? Explica esto el Maral Miprag. Dice, porque una persona que habla la zonara, no necesariamente las palabras en sí son sucias. Hace cuenta, una persona dice, no se puede ir al cine, por ejemplo, y llega, dice, fíjate que vi a fulano en el cine. En las palabras en sí no están sucias, es un chisme, ¿sí o no? Algo que denigra a la otra persona, pero las palabras en sí no son sucias. Una persona saca una grosería. Toda la palabra es sucia, es fea la palabra. Por eso es mucho más grave. ¿Por qué es tan grave? Porque con lo más preciado que Dios te dio, que es la palabra, el dibur, lo utilizas para hablar de las cosas más delicadas. Todo lo que es inmoralidad sexual, todo ese tipo de cosas, groserías, es lo más grave, los pecados más graves. Y con eso utilizas tu boca. Entonces eso es lo más grave que hay. Dice, toda la Torah y los rezos que esa persona hace, se impurifican. Si la persona tiene la boca sucia, impura, toda su Torah que estudia, todos sus rezos, se impurifican. ¿Y qué pasa si se impurifican? Dice, pasen por acá. Repito otra vez. Si la persona ensucia su boca y habla groserías, toda la Torah que estudia y todos los rezos que reza se impurifican. ¿Y qué pasa? Dios lo castiga. En vez de aceptar sus rezos o su Torah quererla, Dios lo castiga. ¿Por qué Dios lo castiga? Escuchen por qué. Dice un mashal muy bonito. ¿A qué se compara? Dice, ¿qué pasa una persona? Le manda un regalo al rey. ¿Sí? Le compró. ¿Qué quieres? Un anillo, un reloj precioso. Pero se lo manda con un utensilio horrible. Todo sucio. Una bolsa de basura. O se lo mandas envuelto en un periódico. Se lo mandas así. ¿Qué va a decir el rey? Que se lo avienta en la cara. ¿Qué le andas dando ese tipo de regalos? Dice lo mismo. La Torah y la tefilá, todo lo que rezamos, son regalos que le damos a cada dos barucú. Esos regalos se los damos en una boca sucia. Es como esa envoltura sucia. Dios no quiere. Te castiga. Estás al revés. En vez de elogiando, estás haciendo un sufrimiento. Entonces, Borreolam lo castiga a esa persona. Que importante es cuidar la boca. Quiero decirles, contarles un masé que escuchamos. De Rabobadia Yosef, que lo contó él. Dice que hace muchos años, el presidente de Egipto se llamaba Mubarak. No sé, ¿estás de acuerdo? Fue un presidente de Egipto, se llamaba Mubarak. Ese presidente decidió hacer una carretera. Pero, para hacer esta carretera, había un cementerio de judíos. Por ahí, donde él quería hacer este proyecto. Tenía que quitar todo el cementerio para poder hacer la carretera. Cuando el Rabobadia Yosef se entera de esto. Dice, tengo que detener esto. Es haram. Destruir un cementerio de Yehudim, de judíos. Habían grandes jajamíos en ese cementerio. Así es que se decidió. Voy a ir a hablar con el presidente de Egipto. Llegó ahí, hizo la cita. Baruj Hashem llegó adentro con él. Y le explicó. Escuché tu proyecto, que quieres hacer la carretera. Pero, tienes que saber, para nosotros es muy importante. No podemos destruir un cementerio. Te lo pido, por favor. Que trates de hacer la carretera al lado. De tal manera que no tengas que destruir el cementerio. Él, que había escuchado quién era el Rabobadia Yosef. Dijo, le digo, la verdad, es muy costoso hacer esto ya. Es muy costoso, pero por tratarse de usted, que es el Rabobadia Yosef, lo voy a hacer. Antes de que se vayan todos, dijo, Saquen a todos de aquí. Tengo una petición. Yo pedirle algo a usted, Jajab. Dijo el presidente. Le dijo, mire, yo sé que usted es un Jajam muy grande. Le pido, por favor, que me dé una bendición antes de irse. Jajam muy grande. Yosef le dio una bendición. Que tenga larga vida. Y que tenga muchos años en el poder. Que sea un largo gobierno el de él. Y su Berajá se cumplió. Dice que los presidentes de Egipto no duran mucho tiempo. Este presidente duró más de 30 años en el poder. Por la Berajá de Jajam muy grande. Yosef, en sus últimos años, lo metieron a la cárcel y se enfermó. Y Rabobadia Yosef, cuando escuchó esto, dijo que hay que pedir tefilá por él. Él pidió y dijo que hay que pedir tefilá. Por todas aquellas personas, aunque no sean judías, pero que aman a los judíos, es mitzvá, dijo. Es mitzvá pedir tefilá por ellos. O sea, que pidieron por él, finalmente se curó. ¿Qué aprendemos de este maase? Esta boca tan limpia, el Rabobadia Yosef. Personas tan grandes que cuidan su boca. A Kadosh Barjú, sus tefilot, sus rezos son aceptados. Boreolam ama ese tipo de tefilot y las acepta. Pero todo lo contrario, las personas que no cuidan, a bebés. Kadosh Barjú no quiere ese tipo de tefilot. No me digas quién eres, que tu boca lo dirá. Y le firma a la lo. ¿Quieres conocer a una persona? Déjala hablar y te hace cuenta la categoría del ser humano. Bueno, hubo un secuestrador, lo ha ledo, lo ha ledo, lo ha ledo, lo ha ledo. Aislado, tres semanas. Y de repente, después de las tres semanas de aislamiento, lo mandan a llamar. ¿Quién? Esta chisma. Este es este, no tiene nombre de señor. El mocho orejas no tiene nombre de nombre. No se puede decir que es humano. Lo manda a llamar. Y cuando llega este Simón con él, Simón está desesperado. Y empieza a decir malas palabras, Simón. Cualquier cantidad de malas palabras. Se ve que no era una persona muy ortodoxa. Empezó a bombardear. ¿Por qué me trajeron aquí, hijos de tal por cual? Llegó a Lisbeth y ¿qué le dijo? ¡Jobén! ¿Sabe quién soy yo? ¡El mocho orejas! Yo me dedico a esto. Yo soy secuestrador. Yo a eso me dedico. Es mi negocio. Pero yo no trato con patanes, pelafustanes, malabrados. ¡Lárguese de acá! Llegó este Simón. Después de que lo liberaron, este Baja Borolam. Y contó, dice, el peor hombre de la tierra, el peor monstruo de la tierra. Me dio Tojaján, me reprochó que estaba yo equivocado. El peor hombre de la tierra me reprochó porque decía yo groserías. Está básico, la gravedad de lo que es una boca sucia. Abroche los cinturones, que es tremendo lo que van a escuchar. Por el pecado de las groserías. Llegan muchos sufrimientos. Y muchos decretos duros. Se renuevan. Sufrimientos, decretos duros. Sufrimientos, decretos duros. Sufrimientos, decretos duros. Se renuevan. Constantemente llegan más, llegan más. Se van, regresan, se van, vienen otros. Sufrimientos y decretos duros se renuevan. Dice, dice que Dios es correr, ¿por qué hace esto? Le manda más para que ya le pare. Como dice el olía, párale. Y no entiende. Es una de las causas por las cuales las personas se mueren jóvenes. A las viudas y a los huérfanos, cuando le claman a Dios. Dios no escucha ni a viudas ni huérfanos. Conmigo no hablas. Sabemos que Dios es el padre de los huérfanos. Y es el defensor de las viudas. Pobrecitos sufren mucho. Ni siquiera en estos casos extremos que son viudas y huérfanos. Dios los escucha. Conmigo no hablas. Compórtate correctamente. Tremendo. Dice. Dice lo de Farsín. Cuando dicen malas palabras, viudas y huérfanos. Es como si desconocen a Sim que está con ellos. Si tú sabes que hay un rey. Si ahorita está Donald Trump. Va a decir malas palabras. O López Obrador. O los respetas. Hay un respeto. No entendiste que está Dios contigo constantemente. Los viudas y huérfanos. ¿No entendieron que está Dios contigo? Que te está escuchando. Que te está viendo. El que hizo los ojos no te va a ver. El que hizo los oídos no te va a escuchar. Dios no las escucha. No se apiada ni de viudas ni de huérfanos. Si no se apiada de viudas ni de huérfanos. Se ve que no se apiada de nadie. Que dice Roserías. Porque son de los que más se apiada en mi paráj. Dice la Torah. Esto es tremendo. Dice la Torah. El que dice Roserías. Si Dios ya le selló. A esta persona le va a ir bien toda su vida. Cuando dice 70 años. Es porque los años de la persona son 70 años. Y los muertos 80. Toda su vida le va a ir bien. Sellado que le va a ir bien. Objin alad le ra'ah. Le voltea el mazala que todos los años le vaya mal. Bueno, es un juego. Es una vacilada. ¿Por qué tanto? Es uno de los pecados que la gente dice. ¿Qué tanto hice? ¿A quién ofendí? ¿A quién maté? ¿A quién lastimé? Y por eso no hace tesubá. Si yo no hice nada. Sabes que no tengo que hacerte tesubá de nada de esto. Hay gente mala. Yo no. Dile. Toda su vida le va mal. Es pecado. Porque dice groserías. Tremendo lo que sigue diciendo. Maseje Chabat Lamed Giman. 33. Hay siete niveles en el Gainam. Al que dice groserías. No le alcanza el último nivel. Le abre un octavo. No te alcanzó el séptimo. Eres tan bajo que uno más. ¿Por qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué tanto? Y esto es tremendo. No nada más al que dice groserías. Les hago una pregunta. El que escucha groserías también tiene algún pecado. También está equivocado. Yo no digo. Pero si escucho. Sí. Porque es igual que el otro. Yo no digo. Pero escucho de los amigos. Escucho de las amigas. Escucho. ¿Qué quieres que haga? Escucho. ¿Está bien grave o no es grave? Lo acepta. Dijo. Está ese traile algo maravilloso. ¿Cómo te llamas? Dijo. Está ese traile algo precioso. No a mí. Es grupo. Dijo algo precioso. Si tú fumas al lado de otro. Afectas. Hay veces más al otro que uno mismo. Porque el humito se lo aventó al otro. Qué ejemplo. Bárbaro. ¿Qué? Apúntalo. Apúntalo. Dice la Torah. Absomea besotec. También el que escucha y se queda callado. Porque llega un momento que se contagia. Y ya no lo ve tan mal. Si él habla así. ¿Sabes qué? No pasa nada de contagio. Somos amigos. Somos jóvenes. Somos. Se contagia. Entonces la pregunta. Absomea besotec. Todo esto que dije. Vale la pena. Más rápido decirlo. Muchos sufrimientos. Decretos duros. Se renuevan. No escucha a las viudas y a los huérfanos. No sea piada de las viudas y los huérfanos. 70 años. Que va a ir bien sellado. Le va a ir mal. Le abre un octavo. Le abre un octavo nivel en el Gainam. Esta pregunta es. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Una de las respuestas es. Porque la persona cuando perdió límites y frenos puede hacer cualquier cosa. De ahí empieza la persona a ser un desvergonzado y hacer cualquier cosa. Pues ¿qué pasa? Dios que creó la Torah, que son los instructivos de la vida, sabe que esa persona va a llegar a lo peor, a ser un desvergonzado y sinvergüenza uno hace cualquier cosa. Me pasó, y esa es una pregunta que se me complicó en el momento. Llegó un tipo que me impone mucho a mí. Yo por lo general cuando alguien dice groserías le digo, oye, ¿qué te pasa? Esta persona me impone mucho. Y lo vi acompañado a otra persona y empezó a decir groserías, ¿qué ha pasado a mi chayo, hijo de tal? Digo, no me ofendió a mí, pero así habla, no lo hace por mal. La gente no lo hace por mal. Yo cuando está hablando así, digo, bueno, no me puedo quedar callado. Apsomé a besoté, que también el que escuche está mal. Pero si yo le digo ahorita a esta persona algo, lo puedo avergonzar porque está con otra persona, pues puede ser peor que lo encienda más y no va a servir lo que le voy a decir. Y yo, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? 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 Decidí, no le voy a decir. Gracias, con permiso, buenas tardes, hasta luego. Llego con el rabagaón Mijael Pérez. Digo, rab, me pasó lo siguiente. Escuché a una persona que dice malas palabras cualquier cantidad. No tuve la oportunidad de reprocharlo porque había otra persona. Al final de cuentas me quedé callado. Tengo que reprocharlo, tengo que decirle o me quedo callado. Ya, deme chance de quedarme callado porque igual ya pasó el evento. Me dijo el rab Pérez, me dice, tienes la obligación de reprocharlo, no te puedes quedar callado. Pero oja, me da pena. El rab Pérez sabemos que es suavecito. En este caso me dice, tienes la obligación de reprocharlo. Dije, le puedo mandar un WhatsApp porque me da pena hablar con él. Me dice, díselo un WhatsApp. Vean lo que le dije. Queridísimo tal por cual, no te puedes imaginar lo que te admiro y te quiero. Tienes una personalidad impresionante. Tienes fama de ser un hombre intachable que apoyas a todos los que lo necesitan. Donaste sobras maravillosas que pocos lo han hecho. No te imaginas lo que te admiro. No es por ti, es por mí. Así le quise decirle. Seguro no te diste ni cuenta. Se te escapó alguna mala palabra, alguna grosería. Y yo recibí no decirlas ni escucharlas. Te recomiendo lo que me recomendó mi rab. El que se cuide no decirlas ni escucharlas va a tener mucha bendición en el mundo. Te amo y te admiro. Yo dije, ahorita la contestación, ¿cuál va a ser? Tú que te metes en mi vida, hijo de Villa. Vean lo que me puso. Gracias, Pepe. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Te estoy muy agradecido. No es el mejor. Al final de cuentas la gente sabe cuando estás bien y cuando estás mal. Cuando reprochas, saben si estás bien o estás mal. Me hice una pregunta a una persona. Entonces, ¿no juegas fútbol porque la gente dice groserías? ¿No vas con tus hijos a jugar fútbol? Sí, sí voy. Yo cuando llevo a mis hijos, tengo equipos de fútbol, les digo a los árbitros y al capitán del otro equipo. Señores, vengo con mi familia. Por favor, les pido de la manera más atenta que juguemos sin malas palabras. Ya con el capitán, hace timba. No hay problema, no se van a escuchar malas palabras. La gente entiende. Hay mucha gente que dice, ¿quién es Pepe y Joseph Chayo? Ah, es que siempre dice que no digan groserías. Que por eso te conozcan. Porque eres un tipo limpio y un peladillo. ¡Peladillo! Dice la Gemara en Ketubot 5.2 ¿Para qué Boreolam hizo el dedo? Dice, Que si la persona escucha algo incorrecto, Que la persona se tape los oídos. Yo recuerdo de niño, cantábamos. ¿Cómo era? Soy de... Soy de palo, no. ¿Cómo era? No oigo, no oigo. No oigo, no oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿No? Así, así, así me acuerdo. Quiere decir, así la persona tiene que ser. Cuando una persona oye algo malo, Soy de palo, tengo orejas de pescado. Se acabó. Y se tapa uno de los oídos. Para eso Dios hizo los dedos. También la Gemara dice otra cosa. Dice, Mi penema, ¿Por qué el oído es, Tiene cartílago, es más duro, Y el óvulo, la parte de abajito, Es más suave? Dice también, Por si, La persona si escucha algo incorrecto, Que la persona se meta el óvulo al oído. ¿Y para qué las dos cosas? Dicen los comentaristas. El dedo y el óvulo. Dice, ¿Por qué? Porque muchas veces el óvulo solo no es suficiente. Necesitas también los dos, Dos cuidadores. También el óvulo y también los dedos, Para que no entre nada a tus oídos. Y otra cosa también, Hay un problema. Si una persona está, Digamos, Rezando, Estudiando, Y de repente oye a alguien, Escucha a alguien que está hablando mal o feo, Si esa persona se va a meter los oídos al oído, Van a estarse en el tilad y alain, Se ensucia. Entonces por eso dice, Que se agarra el óvulo con los dedos, De esa manera no tiene que meter los dedos a los oídos. Otra cosa también, Dice el, 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 Dice algo muy bonito. Que una persona no quiere, Quiere cuidar su casa, Quiere poner un vigilante en la entrada. ¿Dónde lo pones? En la mera puerta. No lo pones más lejos de la puerta, Lo pones en la mera puerta. Dice, Por eso, Por el lado nos dio el óvulo, Que está muy cerquita de la puerta, Que es del oído, Para que la persona fácilmente, Se cuide, Y no escuche cosas, Incorrectas. Entonces la botella hay que saber, Una, Mi hija me contó, Mi hija Miriam, Me contó en la tarde, Dicen que había una señora, Que, Enfermó, Y, Después de que se curó, Le dijeron los doctores, Que empezó a hablar en francés, A cantar en francés, Y esta señora dijo, Yo como, Yo soy, No sé qué era, Mexicana, Americana, Yo no hablo ni francés, ¿Cómo que empecé a cantar, O hablar en francés? Sí, Escuchamos, Francés. Ella empezó a hacer memoria, Y se recordó, Que cuando era niña chiquita, Ella cuando se iba a la escuela, Pasaba, Por un lugar, Donde habían franceses, Que ellos cantaban canciones en francés, Y le entró todo eso, Aunque ella ya no se acordaba, Todo entra, Entonces hay que saber, Todo lo que uno escucha, O ves, O te mandan, Todo entra, Es basura, Basura estamos metiendo en nuestra cabeza, Tal vez que temprano, Si una persona nunca, Nunca oyó, Nunca se la supo, Si nunca se la supo, Nunca la va a decir, Una persona que ya le entró basura, Puede llegar, También esa persona, Luego hablar los oídos, Por eso, Cuidemos mucho nuestros oídos, Yo no puedo cantar, No oigo, No oigo, Soy de palo, Tengo orejas de pescado, Porque yo no soy de palo, Ni tengo orejas de pescado, ¿Pero yo qué voy a cantar? No oigo, No oigo, Soy tzadik, Tengo orejas de tzadik, ¿Está mejor? A ver, Repítalo, No oigo, No oigo, Soy tzadik, Tengo orejas de tzadik, Qué bonito, La pregunta importante es, ¿A quién tú le dices groserías? ¿A un presidente? Si le dices a un presidente, ¿Le dices groserías? ¿A tu papá? Ya que le dices groserías a su papá, Ya le dices clases personales, Con muchos años, El chayo, Siete horas diarias, ¿Al rabino no? ¿A tu papá no? ¿Al presidente no? ¿A tus maestros no? ¿A Ventolila? ¿Quién se atreve? ¿No? ¿Sabes a quién le dices groserías? ¿Al que no respetas? Porque tú al rabino lo respetas, A tu papá lo respetas, Al presidente lo respetas, Cuando alguien te dice groserías a ti, Se dirige con groserías hacia ti, Es porque te está viendo para abajo, No te está respetando, Te ve como poca cosa, Si fueras importante a sus ojos, No te diría groserías, Entonces cuando tú llegas y le dices, Alguien te dice groserías, Está viendo para abajo, No te respeta, Y tú llegas y le dices, Discúlpeme, Yo, La doctora me enseñó que no se puede escuchar A groserías ni decirlas, Y así me educaron en mi casa, Tengo educación, El otro luego le hubo, Disculpe usted por favor, Ya te respeta, Ya te voy para arriba, Uno de los consejos de la persona, Para que no escuche groserías, ¿Cuál es? Dice Masejet Berajot 28b, Tanur Abbanan, Cuando se enfermó Abbie Eliezer, Lo fueron a visitar a sus alumnos, Le dijeron a los alumnos, Revi, Enséñanos el camino para ser felices en la vida, Cómo debemos de conducirnos en la vida, Queremos tener méritos para tener vida eterna, Queremos ser felices en este mundo, Y ser felices en el mundo venidero, Le contestó, Rabí Eliezer a los alumnos, ¿Quieren ser felices en este mundo, Y en el mundo venidero? Dice, Cuiden el honor de las personas, Respeten a las personas, Y dijo, Y si cuidan a las personas, Van a tener una buena vida en este mundo, Y van a tener a la mamá, Yo les pregunto, ¿Qué tiene que ver que yo tengo la mamá, Si yo respeto a las personas? ¿Por qué voy a tener una mamá, Eternidad voy a tener, Si respeto a las personas? ¿Me va a ir muy bien en este mundo, Si respeto a las personas? La respuesta es muy sencilla, Cuando tú honras a las personas, Cuando respetas a las personas, No pierdes amigos, No pierdes hermanos, No pierdes matrimonios, No acabas con lo más sagrado que tienes, Que es la gente, Si tienes gente, Si tienes esposa, Si tienes amigos, Si tienes hermanos, Vas a estar feliz, No estás divorciado, No estás solo, Tienes amigos, Si estás feliz, Dice la Torah, Que uno peca cuando está triste, Si estás feliz, No pecas, Si no pecas, Vas a tener, El premio de la eternidad, Entonces hay que saber, Uno de los consejos, Cuál es en la vida, ¿Sabes qué? Respeta a las personas, Si respetas a las personas, Siempre te van a querer, Vas a estar rodeado de gente buena, Y si tú tienes gente buena a tu alrededor, Y no estás solo, Vas a llegar a tener, Parte del mundo guerrero, No se, Ah, Una cosa importante, Estaba yo, Fui con mi querida esposa, Que aquí está presente, Fuimos a visitar a mi suegra al hospital, Y llegó un señor, Estaba muy delicado, Mi querido suegro, Iba a 120 de sueliz, Respeta y un señor, Y se acerca conmigo, Y empieza a contarme, Historias, Con groserías, Yo no lo veo, Lo veo, Casi nunca, Y me cae bien el hombre, Le digo, Discúlpame, Yo no puedo escuchar groserías, La Torah me lo permite, Tú también si eres judío, Pues también te lo prometí, Y no, Haga mi sea, Y sigue hablando, Y sigue diciendo groserías, Y yo no, No me entendiste, Es que yo no escucho groserías, Es jaram, Y sigue diciendo groserías, Y le vuelvo a decir, Tercera vez, Te pido el favor, No digas groserías, Me dice, Me voy a enojar contigo, Me voy a enojar contigo, Y yo no, No te enojes nada más, Por favor, No digas groserías, Y vuelve a hablar, No le paraba, No paraba de hablar, Tenía una pila de un acero, Y vuelve a hablar, Groserías, Digo disculpas, Que yo no escucho groserías, Es jaram, Hemos prohibido la Torah, Los judíos no escuchan groserías, Agarra, Me dice, No quiero hablar contigo, Se da media vuelta y se va, Cuando se dio media vuelta y se fue, ¿Cómo creen que me sentí yo? ¿Mal? Dije, Ojo, Ya me liberé, Ojo, Uno de los consejos, ¿Cuál es cuando escuches groserías? Sé valiente, Ten pantalones, Que no te dé miedo él, Que tengas respeto de Dios, A mí él no me da miedo, Me da miedo los pecados, No él me da miedo, Presión social, Que tengas el carácter para decir, Yo no acepto groserías, No los necesito, No los necesito, No quiero, Después de tiempo me vio él otra vez, Yo pensé, Está molesto conmigo, Si se molesta tiene dos trabajos, Yo qué le hice, Respétame tú a mí, Entonces al final de cuentas me habló, Donde me vio me saludó, Ya fuimos amiguitos, Todo viento en popa, Nada más, La salajón del Rambam, Vale mucho la pena, Señores, Al final de cuentas, Otra de las soluciones, ¿Cuál es? Dice, Afilurashakoli amab, Uno que fue un malvado toda su vida, Que dijo groserías toda su vida, No le paró, De diez palabras dijo once groserías, Siempre, El asete suba bajaroná, El asete suba, Al final de su vida, Dice, Me equivoqué, Yo qué gané con las groserías, Que la gente se aleje de mí, Ser un patán, ¿Qué gané? No se le recuerda nada de esos groserías, Uno llega y dice, Reconoce que me equivoqué, ¿Qué gané con esto? No se le recuerda nada, Y Dios lo premia, Dice, Como si no dijiste nada, Dice, Afilurashakoli amab, De asete suba, Yomita, Mitato, Umet de chubato, Kola vonotam, Mijalim, Uno que dijo groserías toda su vida, Hizo teshuva el último momento, De su vida, Último día de su vida, Muere con teshuva, Yo qué gané con esto, Perdóname, Señor, Todos los pecados, Que tuvo por las groserías, Se le borran, Y nada más eso, El que hace teshuva con alegría, Dice aquí, La Torah, El que llega dice, Me salí en la clase del Raúl, Y no quiero ni decir ni la palabra es tú, Ni Dios, No quiero decir nada, Yo tengo un lenguaje hermoso, Esa persona que hace teshuva con amor, Todos los pecados que hizo, Se convierten en obras buenas, Todas las groserías se convierten en, Todas las groserías que dijo, Imagínense una persona que, De repente le voltean como obras buenas, Precioso te amo, Te quiero, Eres un precioso, Eres un chandí, Qué lindo eres, Qué guapo eres, Qué lindo eres, Se le voltean a palabras buenas, Hermosos, Yo les digo a todos ustedes, A todos los que nos ven, Hermanos lindos, No ganamos nada, Si ganamos algo, Que la gente nos vea para abajo, Que la gente se aleje de nosotros, Que cerremos las puertas de nuestras casas, A la gente que las dice, Al contrario, Que la gente te vea, Y a qué buena persona es, Nos enseña conceptos correctos en la vida, Para triunfar, Tienes que ser buena persona, Tienes que ser la voluntad de Dios, No creer que si dices groserías, Caes en gracia, No caes en gracia, Caes mal, Hay comediantes, Yo, Yo me quedé en la época, No sé si los conocían ustedes, A los poliboses, A Magallón, A Fafas, ¿Escucharon? Caes en la boca, No le falta respeto, El que se acuerda de los, Comediantes de los poliboses, Eran los más simpáticos del mundo, No conocía algo igual, Nunca dije una mala palabra, Hasta la fecha, La gente los recuerda bonito, ¿Te acuerdas de los poliboses? Estés simpáticos, Son que agradables, Y conocemos otros comediantes, Que ensuciaron su boca, Y contaminaron a mucha gente, Que uno ya no los puede ver, Ni en pintura, Los desgrata, Sí, Y decíamos, Dejeros, Líderes, Se necesitan líderes, Que levanten la voz, Que digan, Esto es incorrecto, Esto no lo acepto, Líderes que mejoren el mundo, ¿Por qué? Porque la gente, Cuando habla bonito, Se va a sentir más contento, Dios está con él, Y le va a mandar, Como dice la Torah, Todas las Berajot de la Torah, Esa es la tajá de Dios, Te va a mandar todas las bendiciones, De la Torah que es doceado, Ya para terminar, Le preguntaron al rabo, Vadia y Josef, Una persona que decía, Que todo su ambiente, Todos sus amigos, Son personas vulgares, Que hablan groserías, Le dijo él, Yo no hablo groserías, Pero todo mi ambiente, Mis amigos, Hablan groserías, ¿Qué debo de hacer? Sigo con ellos, Si me quedo callado, También dijimos, Es problema, Entonces, ¿Qué hago? Si me alejo de ellos, Pues me voy a quedar solo, Lo que a Jajamovadí y Josef, Le dijo, Es tan grave esta quemará, Que Josef mencionó, De Shabbat, Que es muy grave, Todos los decretos malos, Que vienen a la persona, Y le dijo, Que mejor alejarse, De esas personas, Que trate de darles, Mousar, Pero si no, Mejor alejarse, Porque nomás, Es pérdida, No hay ganancia, Como dijo David a Melech, Como dijo ese paso, Que nos fascina, Yosef y yo, Los dos, Yo soy amigo, De todo el que tiene, Te tiene miedo a ti, El respeto de Dios, El que respeta a Boreolán, De ese soy amigo, Yo sé, Siempre, Muchas veces le dice a alguien, Soy, Soy tu amigo, Pero si le tienes, Respeto a Boreolán, Si tu no respetas a Boreolán, Porque yo te voy a respetar a ti, Entonces hay que saber, Con quien juntarse, Como dice el dicho, Dime con quien andas, Y te diré con quien eres, Es muy importante, Esto siempre, Baruj Hashem aquí, Somos pura gente bonita, Baruj Hashem, Esperemos que, Contagiar, A toda la humanidad, Solamente con palabras dulces, Y bonitas, Me dijo una persona, Eso que dijo, No que tu amas, A toda la humanidad, Yosef, Porque dijiste, Nada más eres amigo, Del que respeta a Dios, Dije, No, Yo amo a toda la, A toda la creación de Dios, A todos los amo, Amigos los que los respetan, Los amo, Que les deseo a los demás, No soy su amigo, Lo amo, Que haga tu suba, Que ya le pare, Que cambie el cassette, Que no sea sangrón, Preguntas, Que prefieren no hablar, ¿Por qué no? Rabi Shif, Acá está escrito, El Maseje Chabat, Lamed Giemal, 33, Maseje Chabat, Lamed Giemal, 33 A, Dice, Rab Nahman Baritzhak Amar, Av Shomer Ixhotek, También al que escuche, Se queda callar, ¿Cómo le dijiste que era la locura? Nevilutpe, Nevilutpe, Quiere decir, viene como de un cadáver que es algo sucio y apesta, lo mismo la persona que habla froncerías, es una persona que apesta, está sucio a su boca Llegó mi querido Tocayo, es una pregunta muy bonita estábamos comiendo en el gaucho con mi querido Abuzonana, para mí el más grande de México de repente llegó un billonario conmigo billonario, ¿es quién? Billion y yo conmigo ¿qué pasó mi Chayo? ¿cómo estás? y empezó a hablar groserías, haram, ¿qué te pasa? se quedó así se quedó así, frío se salió a la mesa y me dice oye este Chayo, si muchos grandes sabios no me dicen nada ¿qué le pasa? llegó otro me dice, ¿qué le dijiste? dije, mira mi amor, yo no estoy en su nómina de él yo no trabajo para él su dinero es de él a mí no importa su dinero a mí no importa respetar a Dios sea el que sea su dinero es de él es de él yo no vendo mi Torah por nada en el mundo la persona tiene que tener fuerza para que llegue a decírselo que eso necesita mucho valor mucho valor pero cuando tienes ese valor vale la pena te sientes tranquilo y te voy a decir una cosa mirita lo que tú dijiste cuando tú reprochas a una persona y él sabe que no lo estás atacando no es contra él no le dije me molesta tu tu copete de cola de cochino no le dije eso yo le estoy diciendo su concepto de vida de que está lastimando la verdad de la Torah que nos ha de que está yendo en contra de Dios la gente le gusta porque no lo estás atacando a él les gusta y no amas eso que encuentran le caes bien a la persona uno puede decir no mejor no le digo nada le caes bien a la persona porque sabe que eres verdadero no es borrenito las escrocerías no se encuentran en un diccionario las escrocerías son hechas por el habla de cada idioma de la gente inventaron las escrocerías pues no o no sé cómo las escrocerías llegan a cabo y cómo se se formaron o cómo ¿me permite eso? dice la Torah de Barim Megunim palabras bajas corrientes y despreciables lo que tú me dijiste está muy bonito hay mucha gente que dice oye pues si yo digo esta palabra pues esta es la esposa del cabrito ¿sí? es el ayudante del cocinero tienen que saber una cosa no hay que hacernos los machitos lo dirías tú en cadena nacional en televisión entonces lo estás diciendo Dios está escuchando a la gente tú lo que no dirías en cadena nacional que te estén grabando no lo digas uno dice pues no tiene nada de malo si tiene mucho de malo y perdón por los ejemplos que dije yo porque ni los llevo ni de recordar los ejemplos pero hay que saber si tiene mucho de malo lo que tú no dirías con un presidente en cadena nacional lo estás diciendo en frente de Dios Dios siempre está contigo por eso dice la Gemara que tu respeto que le tienes a Dios sea el mismo respeto que le tienes a las personas porque a veces no respetamos a Dios respetamos más a las personas que a Dios que vergüenza Dios siempre está con nosotros hay que cuidar mucho el respeto a Dios perdón yo tengo que decirte algo querida yo le vendía a una persona muy importante no judío primero que nada el no judío es precioso yo amo a toda la creación de Dios judío no judío entienden y te respetan al contrario el no judío te ve como la luz entre las naciones les da gusto que los orientes si tú le explicas de buena manera te ven bien te respetan te quieren gracias por lo que me dijiste hay que saber que el no judío y el judío buscamos moral buscamos el bien entonces quien te dé buenos hogares buenos matrimonios cuando tú se lo vas a decir bonito sin lastimarlo como te dije mi querida no te metiste con su peinado ni con su peluca ni con su traje estos son conceptos que están yendo contra de Dios la gente lo acepta le caes bien algo más las fiestas